Ella, 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 me dio con su mirada la esperanza, me dio la fe que mueve las montañas, me dio todo su amor, oh no. Ella, 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 llegó con su sonrisa en la mano, giró mi mundo en ciento ochenta grados, poniéndolo al revés. Ella, 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 es la respuesta a todas mis plegarias, y ahora yo camino sobre el agua, sin miedo de caer. La medida que mide al amor, es la máxima vida, y la forma en que ella me amó, me cambió la vida. Soy un hombre nuevo, por ella soy un hombre nuevo, aunque por fuera tal vez, soy el mismo de ayer, hoy soy otra forma dentro, me he vuelto a nacer. Soy un hombre nuevo, por ella soy un hombre nuevo, estreno en mi corazón, una rara emoción, un cariño sincero que me transformó. Soy un hombre nuevo, oh no, oh no. Cristo es tu ruta. Ella, 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 me pinta con grafitis la mañana, llenando la ciudad y el panorama de un sol tecnicolor. Ella, 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 a ella siempre volará mis manos, igual que mariposa hasta el santuario, buscando su calor. Soy un hombre nuevo, por ella soy un hombre nuevo, aunque por fuera tal vez, soy el mismo de ayer, hoy soy otro por dentro, me he vuelto a nacer. Soy un hombre nuevo, soy un hombre nuevo, por ella soy un hombre nuevo, estreno en mi corazón, una rara emoción, y un cariño sincero que me transformó. Soy un hombre nuevo. Soy un hombre nuevo. Soy un hombre nuevo. Soy un hombre nuevo.